... Continuamos dando y dando, venezolana de televisión, a esta hora recibimos aquí en el estudio del ministro del Poder Popular para las Industrias, Ricardo Menéndez. Él viene del gobierno de calle, lo vimos hace unos minutos, hace unas horas, en el estado Nueva Esparta. Estaba allí en esa continuación del gobierno de calle que conversábamos ayer con el presidente Nicolás Maduro, pero se acercó aquí porque tiene anuncios importantes que hacer ministros relacionados con las empresas de Guayana. Sí, en efecto. Bueno, hemos estado desplegados todo el gobierno, el gobierno de calle, una visión estratégica que ha planteado el presidente Nicolás Maduro para ir construyendo en colectivo ese legado del comandante Chávez. Hemos recibido instrucciones también precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro en función de lo que es el combate contra la corrupción. Esto es un tema estructural para la sociedad venezolana, sobre todo en función de ir garantizando lo que es el desarrollo de la plataforma que está concebida en la Constitución Nacional. Esto es un tema neurálgico para lo que es el futuro de la patria, es una visión además estratégica desde el punto de vista de los valores, los principios que sustentan precisamente nuestra democracia. Y hemos visto en estos días, en estos meses, lo que es pruebas fundamentales que tiene todo el aparato desde el punto de vista del Estado venezolano en función de la fortaleza que se tiene en las instituciones precisamente para garantizar el futuro de la patria. En este caso lo que es la visión, la contundencia de las acciones de la Fiscalía General de la República, lo que es las acciones, en este caso del Poder Judicial, y por supuesto lo que es el mandato, en este caso del Jefe de Estado, de esa lucha frontal contra la corrupción. En el caso del caso de Ferrominera del Orinoco, que es un caso sumamente importante, que venimos desarrollando con mucha intensidad todo el gobierno bolivariano, hemos visto cómo a partir de lo que fue la destitución del expresidente ahora de Ferrominera del Orinoco, Rado Basayab, en función de esos cargos que habíamos visto de corrupción, ahora se complementa ese expediente y ese caso con detenciones adicionales que se han venido efectuando. Entre la tarde del día de ayer y el día de hoy, se suman cuatro detenciones adicionales a la que ya se tiene sobre el expresidente de Ferrominera del Orinoco. Es el caso de la exgerente María Rodríguez, que era exgerente de Administración y Finanzas de esta empresa, también la exgerente de Finanzas María Acosta, el exconsultor jurídico de la empresa Noel Rodríguez, y el empresario Yamal Mustafa. Estas personas han sido detenidas, serán puestas por, como corresponde, en un país que tiene poderes claramente constituidos, que tiene instituciones claramente establecidas, la Fiscalía General de la República los presentará y los imputará de los casos que proceden, como corresponde en todos estos casos. Hay un proceso que está completamente apegado a la ley, está la contundencia, la acción de la Fiscalía General de la República, y además la fuerza moral, en este caso el jefe de Estado, precisamente en esa lucha contra la corrupción. Son consecuencias de esa primera detención que fue el propio presidente de la Ferrominera. A ver si podemos explicar, Ministro, cuáles son las irregularidades, los delitos, las trampas, los hechos de corrupción en los que estuvieron incurriendo estos funcionarios, y en el caso del empresario, porque mencionó un empresario que se llama Yamal Mustafa, hoy se reseña la prensa que él está detenido, en ese caso, ¿de qué manera está involucrado también en estos hechos? Sí, fíjate. Ahí, primero lo que ya es un hecho público, es por lo que nosotros formulamos la denuncia, y que llevó, con la conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro, en ser enfático en el tema anticorrupción, llevó a la destitución, posteriormente detención, la acusación y posteriormente detención del expresidente Ferrominero Orinoco. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Ocurrió que el Estado venezolano, a través de un punto de cuenta autorizado por el Presidente de la República, se autorizó a la empresa a solicitar un crédito ante la banca pública para la reparación de la planta de pellas y la planta de briquetas. Esto fue una autorización que se generó, precisamente, de parte del Estado venezolano, y eso es una orden que se genera a la empresa. Es decir, yo le ofrezco a usted una autorización para que vaya a la banca pública y que, con tales conceptos, solicite los recursos para tal fin. Eso es lo que está autorizado. El señor este agarró esos recursos que estaban autorizados para ese fin y los desvió para otro. Él, en una circunstancia, en una cuestión, sin pedir autorización a nadie, sin pedir ningún tipo de parámetro, agarró esos recursos, los empleó con un fin distinto al que estaban originalmente concebidos. Es un tema que, cualquiera que lo conciba, simplemente es una desviación de los recursos como están establecidos y como han sido autorizados. A partir de esa detención y una serie de investigaciones que venían efectuando, indicios que teníamos por parte, en este caso, del Estado venezolano, pero adicionalmente, investigaciones de la Fiscalía, se complementa el expediente con otra serie de casos. Corresponde, como es un proceso que está en desarrollo en este momento, corresponde a la Fiscalía General de la República, todas las ramificaciones, unas ramificaciones sumamente intrincadas que se han venido planteando y donde nosotros simplemente no vamos a pronunciarnos porque corresponde precisamente a la Fiscalía, como es un proceso en desarrollo, pero nosotros sí queremos decir algunos planteamientos generales desde el punto de vista de lo que es la concepción que está ahí planteada. Primero, los recursos que están desde el punto de vista de la extracción minera en nuestro país son patrimonio de los venezolanos. Nadie tiene, en lo más mínimo, el derecho de agarrar recursos que son de los venezolanos y desviarlos con fines distintos. Cualquiera que agarra y someta procesos de venta que se constituyan a especies de mafias en función de lo que son, por ejemplo, la extracción del hierro, del acero, cualquier producto, y que hagan mecanismos paralelos a lo que son precisamente los esquemas desde el punto de vista de retornar eso para el pueblo venezolano, bueno, sencillamente, está en el margen y serán concebidos. Las empresas básicas de Guayana fueron nacionalizadas. Nacionalizadas significa que son dispuestas para el interés nacional. Si bien fueron quitadas de un privado, el interés nacional supone que es para todo el pueblo venezolano. Si algún particular, a partir de un esquema o una nacionalización, pretende ponerla a disposición suya, sencillamente lo que plantea es una meta desde el punto de vista del Estado venezolano, que es nacionalizarlas en toda su fuerza, en todo su emblema. Hay un tema que ha llamado la atención durante el desarrollo del día de hoy, y es como algunas personas salieron en defensa de algunos que han sido precisamente imputados por estos casos, que están siendo detenidos y que posteriormente van a ser imputados por la Fiscalía. Llama la atención, incluso, como algunos sectores de oposición se dedicaron incluso a lanzar una cantidad de Twitter, de publicar alguna información, defendiendo incluso a las personas que han sido detenidas. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Es importante que el pueblo de Guayana vea con firmeza lo que está ahí planteado. Nosotros tenemos desde el punto de vista del principio que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, la lucha frontal contra la corrupción, esté donde esté. Y además partimos de un principio muy sencillo. El que sea corrupto no es de las filas revolucionarias. ¿El empresario que no es funcionario, de qué manera entra en toda esta historia? Bueno, hay un tema muy delicado, y eso es parte de lo que está ahí en las investigaciones, tiene que ver con apropiarse los recursos del pueblo venezolano. Apropiarse los recursos no simplemente es el dinero que puede estar en una partida o que puede estar en una cuenta. Apropiarse los recursos, por ejemplo, es agarrar el mineral de hierro y toda una suerte de ventas, reventas, etcétera, que ocurrieron con esos recursos y parte del funcionamiento de las empresas. Llama la atención y lo decimos de una vez, este empresario está vinculado a medios de comunicación y evidentemente veremos algunas cuestiones que ocurren en función de los medios de comunicación y que probablemente pudieran opacar lo que es precisamente la voluntad que debemos tener todos y todos los venezolanos porque haya justicia, porque haya transparencia. El tema de la lucha ante corrupción es un tema que debe ser una bandera de unidad nacional, de completa unidad nacional y cohesión en función del jefe del Estado. No debe haber nadie que se esconde en función precisamente de garantizar que todos, en función de ahí, el presidente de la República, que es el jefe del Estado venezolano, libremos una lucha frontal. El que agarre sencillamente no quiere que esa lucha frontal se genere, bueno, está emitiendo también una posición de periódico. La sociedad es buena que lo vea. Nos debe un programa sobre lo que está ocurriendo en las industrias de Guayana, que hay muchos cambios allí. Quisiera 30 segundos para que usted le hablara a los trabajadores, a los familiares, a la población de ese conglomerado industrial que es tan importante para la Nación, en ese sentido, para que se alerte sobre la lucha contra la corrupción y sobre las acciones que está tomando el Estado. Mire, nosotros el día de ayer, en la mañana, estuvimos en las empresas básicas Guayana. De hecho, estuvimos en el patio de almacén, ahí con el presidente de la CBG, con el nuevo compañero que asume la presidencia de SIDOR por instrucción del presidente de la República. Nosotros vimos algo muy sencillo. Cuando uno ve al trabajador de base de las empresas básicas Guayana, sabe que la lucha que está librando el presidente Nicolás Maduro reivindica su trabajo, reivindica el trabajo que están haciendo esos trabajadores de base. Saben que hay una fortaleza profunda que está planteada, y es que precisamente esa honestidad, esa diapanidad, esa contundencia con que ellos trabajan, tiene que ser reivindicada. Y esa es la premisa que ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Reivindicar a los trabajadores de las empresas básicas. La lucha contra la corrupción reivindica el trabajo de cada uno de los trabajadores de nuestras empresas. Bueno, muchísimas gracias al ministro Ricardo Menéndez, nos debe esa entrevista. Ministro, una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Disfruten el fin de semana. Vayan al cine, vean la producción nacional. Nosotros nos vemos el lunes a las 6 de la tarde o antes, si es necesario. Gracias a ustedes.